Bienvenidos a todos, ya estamos de nuevo de vuelta en nuestro canal de Temovismes de Álvaro y hoy os quiero sorprender con una comida que no puede ser más universal, que la hemos podido tomar en cualquier parte del mundo y que tiene muchísimas variantes. Estoy hablando de una pizza, pero no una pizza cualquiera. La pizza originaria es originaria de Nápoles, que puede tener más o menos grosor, que puede tener diferentes formas. La originaria es redonda, pero hoy le vamos a dar unas vueltas de tuerca a nuestra pizza. Vamos a elaborar una pizza gourmet, que esta la probé yo en Mundo Thermomix, que os la hicimos a vosotros especialmente y desde entonces es un básico que nos falta en mi mesa. Vamos a encontrar ese pulpo vallego riquísimo que hemos cogido con nuestra Thermomix. Vamos a llevar albaca, tomates cherry, como queso. Vamos a irnos a esos parmesanos, pero también vamos a llevar esos quesos de azúcar. Vamos a hacer un pesto con almendras. Y nuestra base, en vez de tomate, un ingrediente que es ese queso tipo crema. Comencemos, porque se nos está haciendo tarde y a mí, la boca vamos a preparar el horno. Primeramente vamos a precalentar el horno a 250 grados de temperatura. de levadura prensada fresca. Tapa cubilete. Y a velocidad 2. Fijaros que color ha tomado mi pizza. Lo vamos a poner y vamos con nuestra ayuda de nuestro botón despegamasa. Vamos a hacer que la masa caiga. Volvaremos una bola. ¡Gracias! 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 Y de 15 a 20 gramos de albaca fresca. Vamos a elaborar ese pesto. Un pesto de almendras, un pesto de nueces, podemos sustituir esas almendras por avellanas. Directamente vamos a repartir el pesto. Repartiremos todo el pesto sobre la superficie. Y ya tendríamos nuestra elaboración lista para meter en el horno. A 250 grados aproximadamente, 15 minutos. Hoy yo tengo ya esta masa terminada. He duplicado en la parte de arriba tanto el queso como el tomate como el pulpo. La masa es la misma, no la he duplicado. Y por supuesto, ese pesto de almendras lo he duplicado. Va a ir al horno 15 minutos y luego nos vemos. Pues aquí tenemos ese resultado final de esta pizza. Esta pizza que a mí me encanta. Que os animo a que la hagáis y que utilicéis esas variantes. ¿Cuáles son esas variantes que podemos incorporar? Darle color a la masa. ¿Con qué? Color con tomate. Color con espinacas. Color con otros pintes que son naturales. Esa lombarda. Nosotros podríamos enriquecerla. Y hoy, este sabor me lo ha aportado ese pulpo, ese galicia de mi corazón y ese queso. Así es que, sin más, me voy a poner a tratar. Ya sabéis, seguirnos en nuestros vídeos. Si os ha gustado o tenéis alguna duda que yo no os he resuelto durante el vídeo, me lo hacéis saber. Y por mí, voy a disfrutar de esta sabrosa pizza con mis amigos. Una pizza gourmet que está al más alto restaurante. Adiós. Adiós.